hola a todos mis jóvenes caballeros espero que estén bien que te pasa un día hermoso el día les trae un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre el nuevo banner como siempre tratamos de más o menos hacer siempre sale un banner vamos a comentarlo a excepción de los banners estos que son los que te dicen no sé personajes runners y son medios baiteros quedan tan un poco de fragmentos ahí pero bueno este año la verdad me llamó bastante la atención y bueno relacionado al fin de verano 2024 igualmente acá mi país por lo menos no es verano ojalá el verano es la estación que más me gusta me encanta la playa de los bosques todo me encanta me encanta el no sé los días así calurosos no sé pero me encanta el verano es mi estación favorita y donde tengo de los recuerdos más lindos de mi infancia y bueno de mi vida en general ya tenemos una promoción fin del verano 2024 recluto de los cinco pasos fin de verano 24 pero esto es fin verano creo que más que nada relacionado en japón porque bueno sin la japonesa el juego en sí está en japón así que seguramente ya en las japonesas está terminando el verano debe estar arrancando el otoño así que este nos largaron este banner con unas cositas no unas cositas y hay medias interesantes de comentar vamos primero en que nada vamos a ver el login bonus que el login bonus está es sencillo no pero bueno vamos a comentarlo es esto no es nada es prácticamente nada literalmente lo dieron por dar no hay una gema ni nada disculpen que me acabo de levantar si escucha mejor medio lento y todo eso acabo de levantar entonces disculpen bueno qué más y bueno acá las misiones diarias que bueno las misiones diarias por lo menos a mí me sirve porque dentro de todo te dan más que nada materiales este material me sirve bastante para tienda de exchange porque estoy conseguido tratando de conseguir bastantes fragmentos con fragmentos de soro de blueno de como es de albert este muchos otros personajes entonces está y nazuma por ejemplo también este black maría o sea muchos personajes que estoy tratando de conseguir entonces me viene bastante bien esto bueno también esto nunca viene mal pero actualmente tengo muy poco y dan muy poquito no dan sólo creo que 15 parece ahí o si 15 que tan 15 estos fragmentos bueno martillos que sirve para juntar martillos ahí este y bueno otras cositas más pero son son sencillas no son misiones sencillas de hacer que o capturar son misiones que no han ni una gema destinosamente no ni una gema pero bueno por lo menos algo es algo y después acá tenemos el tema del reclutamiento que bueno es lo más interesante y bueno el banner no está mal la verdad quería comentar con ustedes no está mal el banner vamos acá acá perfecto acá tenemos bueno este es el banner del ticket acá tenemos un ticket que bueno es de pago que podés vamos a ver nada más por curiosidad a ver qué probabilidad tener obtención tenés un 10% momo jodillón shinbei hacky xdrake hizo y bueno después ahí para abajo ganfo el carrot creo que no hay ningún otro no hay ningún otro bunt y festival no me parece que no estoy viendo por las dudas creo que no 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 hay ningún otro bunt y festival son todos scott los únicos bunt y festival que puedes conseguir acaso momo jodillón y shinbei son los únicos tres bunt y festivales yo no me hago con temática y o shin supongo yo no terminando el verano como que el verano se digo yo ahí como la playa no sé pero bueno temática y este pusieron un poco de playa y este tres personajes este que son personajes este y allí y bueno hay momo ahí como que es la cara un poco del banner también y bueno acá este es el banner que nos interesa no este es el banner importante que yo decía bueno está ahí pero mira lo que te da mira lo atento lo que te da te da 50 mil bunt y coins que está bien no son pocas son bastantes 50.000 bunt y coins está bien pero mira lo que te da acá 100 fragmentos era una locura te sirve para subirte este unos cuantos niveles a un extreme más que nada que es donde yo recomiendo utilizar siempre este si en los posibles siempre utilicen los fragmentos para los stream que ya que es lo más difícil de subir nivel ya que el bunt y festival lo puede mucho más sencillo este comparado con los stream tenés algunas que otras cosas más para subirlo pero este los stream es mucho más complicado únicamente los puede conseguir en su banner respectivos y entonces este no vale tampoco conseguir una copia de un extreme porque son muy difíciles de conseguir ya de por sí una sola copia entonces siempre gastar los fragmentos y es bastante curioso de 150 gemas te gastas en total y te llevas 100 este fragmentos de eso gastas en total 200 gemas y te llevas unas cuantas cosas te llevas este bunt y coins que sirve bastante bien siempre la monedita siempre sirve bastante bien una tirada gratis una pulga gratis después en la tercera este te llevas un personaje 4 3 ya garantizado que puede ser cualquiera de estos que están acá o este y en el cuarto step este te llevas para mí lo que más vale la pena del banner son los 100 fragmentos de esos que están bastante buenos la verdad son unos 100 fragmentos bastante potentes y después otra 50 gemas mate llevas un personaje selectivo acá garantizado en mi caso yo lo bueno son exactamente los mismos personajes solamente que bueno tiene un 0.5 no sé por qué no llegan a un por ciento pero bueno no está mal por lo menos es algo no hubiera gustado que sea un por ciento la verdad porque yo lo noto medio chico la no está contando porcentaje este tal vez en los segundos step y todo eso tal vez aumenta un poquito el el porcentaje no pero por lo menos en el primer step el porcentaje es mínimo bueno está la tirada gratis este y pasó dos o sea la la probabilidad de obtención es mínima acá si aumenta un poco el raid ya cuando te recomiendo un personaje cuatro estrellas ahí te aumenta un 10 por ciento por lo menos estaba aumentando un poquito ahí pero tampoco y la gran cosa en mi caso los que no tengo son momo hijo de jones después shimby hack y xdrake los tengo y eso también y si me recomiendan cuál sería este banner qué personaje es el mejor para tener y bueno yo ya si vieron mi top de 100 mejores atacar del juego que está shimby entre los mejores sin duda shimby yo creo que es una unidad hermosa muy buena que hace un daño brutal y yo creo que si vos querés conseguir por ejemplo si estás harto de las ese snake por ejemplo y quieres conseguir una muy buena unidad que te lo bajen seguía las de snake por lo menos a mí me hace mucho efecto es shimby este shimby es brutal yo creo que es muy buena forma para poder obtenerlo este siempre es el mejor de todo el banner así que yo creo que si estás interesado en shimby este banner puede ser una buena una buena ayuda la verdad para poder obtenerlo después segundo yo metería acá a jody jones jody jones se sigue viendo a veces y bueno también mete bastante es no es un mal personaje es un buen personaje tiene bastante daño y todo como su labor de runner para mí no es de lo mejor este a veces me hace acordar un poco más a taker se me olvida que hace que es runner y me hace sentir que es más a taker pero no está mal y después acá momo que quedó un poco de lado quedó un poco de lado comparado contra contra ay que se me fue el nojo montland norland perdón norland este un poco de lado contra norland que norland tiene un poco más o menos mismo parecer mismo parecido set de habilidades pero está mucho mejor y bueno pero dentro de todo no es malo no es malo el personaje este está bien tiene un poquito parecido también al caído al caído extreme azul así que no está mal no está mal este personaje está bien pero no es de lo mejores y después ahí yo vendría a meter tal vez a hizo ya que hizo sirve muchísimo contra vos bater contra este boss battle le puede servir muchísimo y son que son personajes de scout después a hack tal vez y que no está mal hack tiene unas buenas habilidades y counter todo eso y después x drake que no está mal tampoco pero son personales ya es con lo que más vale la pena este banner y sin ver si es una unidad brutal así que es lo mejor de este banner este a la hora de poder obtener un personaje y bueno después personajes puros codos así que más o menos eso lo único que me falta son estos dos pero no creo que igualmente tire el banner este por por estos dos la verdad si me preguntan a mí tirar o no yo en mi caso en mi caso no voy a tirar no voy a tirar porque quiero seguir juntando a ver hasta dónde cuántas cantidades que más puedo llegar a juntar y por eso no voy a tirar quedan siete días igualmente o sea te da tiempo para pensarlo pero en mi caso no voy a tirar si alguno de ustedes ya consiguió no sé no no va a tirar más en este aniversario o no tiene tantas gemas para un stream o algo por el estilo y ya tiene algún extreme que haya conseguido este aniversario y quiere subirlo este banner está bastante bueno pero yo te recomiendo tirar hasta las 150 gemas no tires más de 150 gemas tiene hasta las 150 gemas que en total te llevas cuatro summons porque acordar que tenés una pull gratis te llevas un persona que cuando te llevas ganetizado te llevas un tico y lo más importante es que llegas a los 100 fragmentos los 100 fragmentos tan buenísimo vale muchísimo la pena esos 100 fragmentos para un personaje extreme está acá está haciendo 50 gemas y te llevas varias cosas y aparte de esos 100 fragmentos que es brutal esa cantidad de fragmentos para un extreme te demarca muchísimo la verdad son muchos fragmentos yo recomiendo tirar hasta ahí nada más si van a tirar que tienen hasta el step 4 y ahí les deseo muchísima suerte ojalá les salga shinbei porque dentro de todo si buscan a shinbei es muy buena unidad y bueno si buscan a shinbei y no están interesados en los fragmentos ahí les deseo mucha suerte tienen tienen una gran posibilidad que les pueda hacer y shinbei así que ahí este la verdad vale mucho la pena este personaje es muy bueno la verdad un bufeo que le hicieron quedó brutal parece otro personaje totalmente y yo por lo menos lo recomiendo bastante en mi caso no voy a tirar porque tampoco me interesa mucho los personajes que están acá en este caso ya tengo si me faltaría shinbei ahí tal vez te digo que sí pero el tema que yo ya tengo a momo y a jody jones así que digo perdón no tengo a momo ni a jody jones que son los únicos que me faltan y después el resto ya los tengo al nivel máximo entonces tampoco me interesa mucho en mi caso no pero no está mal el banner este tirar cada uno puede tirar lo que quiera yo recomiendo si van a tirar tienen estar a 150 no tiren más así consiguen los fragmentos y si no están interesados en ningún otro personaje y bueno denle skip si no espérense tal vez unos días más a ver qué qué otro banner viene porque estamos ya apenas falta poco para terminar el banner este de stussy el banner de roger así que estén atentos ahí no sé si van a meter otro banner así que eso también hay que estar un poquito más atentos a ver qué se viene en estos días si este le queda cinco días pero esto es un banner de pago no a nadie no interesa la verdad y son malísimos son malísimos excepción de tal vez este pero este que está acá pero a mí son no son buenos y bueno acá tenemos estos banners que se van dentro de dos días así que esperen ahí que vamos a ver qué viene en dos días porque puede ser que venga algún regrese algún stream o algo por el estilo así que bueno mis jóvenes caballeros espero que haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima hasta luego mis jóvenes caballeros abiertos